¿Qué tiene usted? Tú eres una mujer enfermera Ya está, recibe ¿Quién va a ser enferma? ¿Qué tiene usted? Mi hígado sepa No es el hígado, es la vesícula, tiene dos cálculos y dos centímetros, sáquate la chompa No es la vesícula, son cálculos cálculos miliares renares, perdón, no, renares no, ¿cómo se llama? Sí, vesículares Cálculos vesículares Levanta tus manos ayer Quiero enseñar a la iglesia para que crean porque son demasiado enfermos Ponte al revés, ponte al revés Mirando para allá, mira Para allá, mira Los cálculos están acá Tiene uno acá y otro acá, mira Y él se hiciera un polvo A su nombre Esa es la virtud de ser tocado por ese poder No solo te salva, te cambia, te transforma sino te une